Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal y cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos una vez al comienzo del canal. El día de hoy vamos a comunicar que se viene mañana, el día de mañana, martes 19, la semana es super eficaz. Para Lima, Perú estaría empezando a las 4 de la tarde. ¿Y qué características tiene esto, no? Vamos a tener doble polvo estelar de combate por entrenador, más pociones y revivir en las pokeparadas, algo que podíamos tenerlo en los gimnasios siempre y cuando podíamos sacar mucho más si es que estaba de nuestro color. Pero gracias a este bonus se podrá dar y un MT de ataque cargado garantizado de las incursiones de 3 estrellas a más. ¿Ok? Entonces, ¿y qué más van a dar con esta semana super eficaz desde el martes 19 hasta el martes 26 de noviembre? Van a darnos un Tentacool variocolor, ¿ok? No nos van a dar directamente sino que vamos a tener la probabilidad de poder encontrarlo un Tentacool y probablemente nos den un Tentacool variocolor. Ojalá. Y bueno muchachos, continuando con las noticias, tenemos a Terrakion dejando atrás a Cobalion. Bueno, va a ser su entrada en las incursiones en nivel de 5 estrellas. Y más que todo es este tipo de Pokémon, es un tipo de Pokémon Roca y Lucha, ¿ok? Siendo un Pokémon de tipo Roca y Lucha, es vulnerable a los ataques tipo Hada, Psíquico, Tierra, Acero, Lucha, Porce Roca, Agua y Planta. De por sí les digo de que utilicen aquí su Pokémon Planta Estrellas y a sus Pokémon tipo Psíquicos que van a hacer demasiado daño, ¿ok? Entonces, este evento empezará desde el martes todavía 26 aproximadamente igual, 4 de la tarde en Lima, Perú y hasta el martes 17 de diciembre. Entonces, él va a quedarse hasta esas fechas y más que todo ese va a ser, digamos, podría decirse que es un Pokémon tanque y voy a ir poniendo los Pokémon correspondientes que podrían hacerle mejor frente. Los Pokémon para poder derrotarlo de una manera correcta y una manera más fácil podrían ser el Espion, Lakazam, Hirachi, Latios, Metacross y un Mewtwo, ¿ok? Entonces, esos Pokémon tienen ataques tipo Psíquicos y el mismo Metacross también tiene un ataque tipo Cero que podría ser. Algunas de las alternativas que podrían ayudar mucho serían un Executor con ataque tipo Psíquico, Machamp, tenemos a Garderball, tenemos a Swamper, tenemos a Kingler, tenemos a Hariyama y también a Kyogre siendo un poderoso Pokémon con tipo agua, ¿ok? Bueno muchachos, todo eso termina con el tema del Festival de la Amistad, que es celebrar el espíritu familiar y amistoso, así se llama. Empieza el miércoles 27 de noviembre hasta el lunes 2 de diciembre, donde vamos a poder encontrar más Nidorans hembras y más Nidoran macho y sus evoluciones y mucho más de forma salvaje. Y más entera en esa investigación. Probablemente va a ser mucho más fácil encontrar su forma Shiny. Bonos, mitad de gasto de polvo estolar en los intercambios y podréis realizar dos intercambios especiales al día, eso tener mucho en cuenta. Y aumento de ataque en las incursiones con amigos, que probablemente salgan muchos entrenadores a querer vencer de a dos una incursión de nivel. Y bueno muchachos, hemos llegado hasta el final, es eso de las noticias por ahora que tengo. Y espero que mañana empiece ya todo a las 4 de la tarde y a disfrutarlo y esperar que es lo que te está gustando del evento y comentar no te olvides. Hasta luego.